Voy a ver a mi amor querido Que vive allá atrás de la serranía Pasaré cerquita del río Cuando muere el sol en la lejanía Llevaré rebosante de pasión Este amante corazón que lo nombre en su latín Y también mi guitarra llevaré Pa' cantarle con amor la canción que dice así Yo te quiero, yo te adoro vida mía Sin tu amor no viviría, solo soy de ti Es por eso que te digo mi amorcito Ven conmigo a mi ranchito y serás feliz Voy a ver a mi amor querido Que vive allá atrás de la serranía Pasaré cerquita del río Cuando muere el sol en la lejanía Llevaré rebosante de pasión Este amante corazón que lo nombre en su latín Y también mi guitarra llevaré A cantarle con amor la canción que dice así Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro vida mía Sin tu amor no viviría, solo soy de ti Es por eso que te digo mi amorcito Ven conmigo a mi ranchito y serás feliz 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 Gracias por ver el video.